Bien, ahora vamos a hacer extensión de espalda, aquí ya acomodé la estación, igual, 3 rondas, 30 segundos, subir y bajar, voy a descansar 30 segundos y lo volvo a repetir, ok, vamos a empezar. Gracias. Vamos a descansar. Este movimiento es muy especial porque si tienen que sentir mucho que es lo que están trabajando, a veces les dicen que no se arqueen, pero por ejemplo, aquí si ustedes se arquean, obviamente van a subir más, si no se arquean el cuerpo queda un poco más en horizontal, cuando queda en horizontal tienen que utilizar un poco más los glúteos para hacer ese movimiento, cuando se arquean obviamente utilizan más los músculos de la espalda, aquí por ejemplo estoy más en horizontal, así que voy a arquearme, subo, va, ok, les digo, es importante tener control de lo que están haciendo, aquí yo estoy tratando de subir un poquito más, no quedarme tanto en horizontal. Y es muy chistoso porque por ejemplo cuando hacen la extensión de espalda en el suelo, pues obviamente su cuerpo está en horizontal, de ahí que tienen que hacer, pues arquearse para subir, ok, por eso les digo, son cosas que deben de aprender. A veces, y más cuando lo hacen en, ¿cómo se llama? En el GHD o el aparato para hacer la extensión de espalda, a veces le dicen, no arquees, no arquees, pero es lo que les digo. Si saben por qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo, no hay problema, lo más importante siempre es controlar un movimiento. Aquí se me hace el horizontal, les digo, yo puedo controlar más, subir, aquí regreso aquí. Listo. Pues listas, terminadas las tres rondas, ahorita descanso un poco, voy a volver a hacer lo mismo, pero ahora lo que voy a hacer, va a ser mantención isométrica, ahí voy a tratar de mantener la posición, ok. Bueno, voy a dejar desde aquí, recuerden, la técnica siempre es primero y siempre tratan de hacer las cosas lo mejor posible, ok. Cualquier cosa, aquí seguimos con más videos. Bye, bye.